La verdad que muy emocionada, la verdad, las historias de cada una, el esfuerzo que realizan, el trabajo que realizan en el territorio es impresionante. El trabajo con niños, el trabajo a través del deporte, que creo que es algo fundamental. El deporte es fundamental para toda actividad. El deporte te da valores, te enseña a ser constante, te enseña a tener tus tiempos, te da fuerza, así que creo que es una gran apuesta, digamos, desde el área del municipio, seguir trabajando. Hoy estamos recibiendo en un desayuno a las seis más votadas de las mujeres en territorio, que hacen día a día un trabajo social, un trabajo silencioso en sus barrios, en sus distritos. Y bueno, hoy están invitadas acá al desayuno esto, y bueno, pues todo preparado. Y así esta convocatoria fue hecha por el municipio. Bueno, yo trabajo en el deporte social hace ocho años. Yo soy actualmente presidenta de la Asociación Liderar. Venimos trabajando en los barrios más vulnerables, que vendría a ser en el sector de Alto Comedero, con chicos de asentamiento, vivienda. Tratamos de llegar a los chicos que menos tienen, la verdad, porque hoy en día tenemos chicos que son de cinco, siete hermanitos que no tienen la posibilidad de acceder a un club. Entonces se ha creado este tema del deporte social en mi barrio, para contener a todos esos chicos y los que no pueden llegar a un club. Buscamos, tratamos de que los chicos puedan ser becados en los clubes, en diferentes deportes. No solamente en el fútbol, en el básquet, en el vole, sino empezar a sacar chicos talentos deportivos en el hockey, en el rugby, por qué no en el atletismo, como está hoy de moda. Deportes alternativos, que hoy en día está surgiendo mucho. Tenemos que tratar de llegar a esos chicos que no hacen deporte. Que por ahí, por ser, no me gusta el vole, no me gusta el básquet, no me gusta, no soy bueno en esto. Tratar de llegar de alguna u otra manera a esos chicos. Yo sé que son chicos muy vulnerables, que estamos peleando por el tema de la droga, la violencia de género. Entonces, es fundamental también el apoyo de la familia. Gracias. 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 Gracias.